fuera de lo común, que tú puedas decir, wow, esto es una modalidad nueva, vamos a poder tener el resultado que queramos, si lo haces y te llama la atención. Una cosa que me pareció muy interesante es que cuando estás haciendo el ejercicio con el body jumping, no utilizas mucho las coyunturas, o sea, no es fuerte en las rodillas, como que tienes ese momento donde quedas como, ¿cómo se puede decir? En el aire, suspendido, esa es la palabra, y puedes hacer muchas de las cosas que pronto una persona pesada, que está fuera de forma, o que pronto tenga problemas con sus rodillas, o sus tobillos, entonces de pronto no puede estar saltando y brincando simple y llanamente sin nada, ¿no? Claro, sí, este ejercicio está buenísimo porque al tener el arnés, no lastimas articulaciones, y entonces como bien dices, no lastimas rodillas, ni tobillos, ni nada, entonces puedes tú brincar, es un ejercicio en donde es muchísimo cardio, entonces tú corres, brincas, vuelas, puedes hacer igual tipo lagartijas, diferentes modalidades de cosas que a lo mejor, pues una persona, como dices, que no está entrenada, o que no tiene la fuerza suficiente para hacerlo, pues sin la ayuda del arnés, con esto sí se puede, este, y es buenísimo porque mucha gente dice, bueno, pero es que entonces te está cargando el arnés y no estás realmente trabajando, para nada, al contrario, es algo que ayuda a tu cuerpo a hacer la fuerza necesaria para sostenerte, y sí trabajas definitivamente, pero sin lastimar y sin tener ese impacto, de caer en el piso y lastimar entonces articulaciones. Eso es importantísimo, la otra cosa es de que, me imagino que ustedes antes de empezar una persona nueva, les, les, las guían un poco, porque yo no me imagino que es, oh, bueno, vamos a montarte aquí en este cosito, en el arnés, y bueno, no, entonces, ¿qué es lo que tú haces cuando tienes una persona nuevita, que de pronto le da un poco de miedo? Porque imagino que hay gente con miedo cuando se muerta en ella, en el arnés, ¿no? Sí, es cosa de perderle el miedo, definitivamente, pero si en las clases muestra lo que hacemos es, colocamos el arnés, nos aseguramos de que la persona se sienta cómoda, y la primera indicación es, si en algún momento te mareas, te sientes mal, te duele la cabeza, sientes que algo no te gusta, avísanos inmediatamente, ¿no? Y vemos cómo lo podemos mejorar. Entonces, el chiste es que la persona se sienta cómoda, que no sienta que se va de boca o que se va de espaldas, entonces es como que ir poco a poco, también saber acomodarse, porque para, a lo mejor, irte hacia adelante, necesitas dar un pasito para enfrente, para no caer así como que, de torta, sí, igual para atrás, haces un pasito para atrás, y entonces ya como que te sientas, entonces es como que ir jugando, ir moviendo poco a poco, para que las personas se sientan cómodas, y entiendan cómo funciona, y el movimiento de su cuerpo, y cómo reaccionar, pues ante esos ejercicios. Sí, entonces, tú, la primera clase tuya para una persona nueva, ¿la cobras o no la cobras? Porque es importante que digan ellos, uy, yo voy a tratar, pero si me dio miedo, hice dos minutos y me bajo, pues obviamente no te la pago. ¿Cómo manejas esa parte tú? Claro, no, 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 nosotros manejamos clase muestra completamente gratis, y ya de ahí, si te inscribes el día de tu clase muestra, este se te hace un 10% de descuento, si no, pues entonces ya cuando quieras, ¿no? Entonces ya puedes tú pagar por mensualidad o por clase, obviamente sale más barato pagar por mensualidad. Obviamente, sí. Y tenemos diferentes, vaya, tú puedes ir cuando tú quieras, pero puedes ir una, dos, tres, cuatro, todos los días si quieres, ¿no? Entonces dependiendo del número de clases que quieras tomar a la semana, es el costo que tiene. Ok, perfecto. Cuéntame un poco, ¿cuánto es la duración de una de tus clases? Claro, la duración de la clase es de 50 minutos, más el tiempo de colocar y quitar el arnés, entonces aproximadamente se lleva casi la hora, un poquito menos, y pues la verdad es que es buenísimo, porque empezamos estirando, relajando, bueno, así encalentando, igual acomodando a las personas, que sientan como que poco a poco en movimiento, y vaya, o sea, literal todas las personas terminan fascinadas de todo lo que logran hacer, porque dicen, guau, es que, o sea, bueno, hay quienes dicen que se sienten superhéroes así como volando, y este, o hay quienes dicen así, en mi mente es que yo sin, sin el arnés no podría hacer tal cosa, y siento que mi cuerpo trabaja, y al día siguiente sí es así como de, ah, me estoy muriendo, estoy embarada, en todos lados. Entonces eso significa que cuando estás con esos dolores, y una persona nueva lo está haciendo, significa que estás usando mucha de la masa muscular que tiene, eso es buenísimo. Entonces no solamente trabajas de pronto brazos o piernas, dime si también trabaja la parte del tronco. Trabajas absolutamente todo, trabajas literal, o sea, desde el cuello hasta la punta del dedo del pie. Entonces trabajas todos los músculos, porque obviamente, bueno, hay diferentes tipos de ejercicios, hay unos que son más de fuerza, otros más de resistencia, pero definitivamente trabajas y mueves todos los músculos. Entonces, si haces tú la clase completa y la haces apretando el abdomen, bueno, o sea, lo sientes definitivamente. Dime un poco acerca de si estos ejercicios, la gente que tiene problemas de espalda, ¿tú cómo trabajas eso? Porque imagino que es súper delicado. Claro. Y más, sí, de pronto no están acostumbrados, porque, a ver, cuando una persona tiene problemas de espalda, normalmente tiene mucho que ver, que no trabajan mucho la parte de los abdominales. Y por eso llegaron a tener un problema con la espalda. La mayoría de las veces, no siempre, pero eso pasa mucho. Sí, claro. Entonces, ¿cómo lo manejarías tú con una persona que tiene problemas de espalda? Pues mira, de entrada preguntamos si tienen alguna lesión o alguna operación, algún diagnóstico previo, o si sienten que algo les molesta, porque, pues vaya, primero la salud, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, vaya, como en cualquier deporte, como en cualquier disciplina, existe el riesgo de, a lo mejor, haces una ejercicio mal y te lastimas. Pero en este es muy curioso, porque al tener, al tener el arnés, este, realmente es muy difícil llegar a lastimarse. Entonces, en alguien que, por ejemplo, ya tiene alguna lesión de rodilla, de espalda, de cualquier lesión o cualquier operación, este, lo primero que hacemos es, pues, analizar y preguntar su caso en particular, y dependiendo de su caso, ya vemos, y la verdad es que la mayoría de la gente lo puede hacer. O sea, tenemos personas haciéndolo con operaciones o con hernias o con diferentes diagnósticos y que lo pueden hacer sin problema y avalados por su doctor, porque también es algo que comentamos así de, mira, es muy importante, sobre todo en casos tan particulares y tan extremos, que lo comenten con el doctor que conoce a la perfección su caso. Claro. Porque nosotros, pues, podemos decirles más o menos, pero a fin de cuentas, pues, no somos médicos y no conocemos su caso, no tenemos su expediente, ¿no? Entonces, siempre procuramos que pregunten y que averigüen primero con su doctor y generalmente les dan luz verde, a menos que se haya un caso como muy particular, que de plano, o sea, no sabes que no, y sin problema. Entonces, este, pero la mayoría de la gente lo puede hacer, este, aunque tengan operaciones o así, de hecho, incluso sirve como terapia para poder fortalecer, porque al no tener ese impacto, este, pues, ayuda muchísimo a que tú puedas fortalecer todo tu cuerpo sin tener que lastimarte. Entonces, a lo mejor una persona con operación no puede ir a hacer ejercicio en gimnasio o no puede hacer... Exacto. Exactamente. Exactamente. Entonces, pues, este tipo de ejercicio ayuda muchísimo para que ellos puedan, pues, rehabilitar y fortalecer. Buenísimo. Bueno, entonces, cuéntame un poco acerca de cómo empezaste tú, por qué se te ocurrió una modalidad de estas, ¿dónde fue que dijiste, wow, quiero hacer algo nuevo, quiero, no sé, innovación, no sé, algo así? Sí, ¿cómo saliste tú con la idea de empezar con esta nueva modalidad? Pues, de hecho, empezó aquí, el año pasado vine a visitar a mi hermana y estábamos platicando sobre qué negocios podíamos poner y, vaya, qué podíamos hacer. Y, de hecho, ella fue la que me dio la idea. Oh, sí, ella te hizo la superhensión. Sí, así de, ay, ¿por qué no hacemos este? ¿Por qué no hacer uno de estos de Bondi? Y ella le sugería para ponerlo aquí. Ok. Aquí en Canadá. Entonces, le dije, bueno, espérame, en México es mucho más fácil, más barato. Claro. La inversión inicial es mucho menor. Sí, total, aquí es todo lo mismo. Así de, bueno, este, la verdad es que me encantó la idea. Yo ya había visto videos así como de promoción y había buscado y dije, pues, no hay que lastimar y como que se quedó ahí porque ya tenía tiempo que lo había visto. Y dije, claro, pues, ¿por qué no lo hacemos? O sea, ¿por qué no lo pongo, no? Sí. Entonces, este, pues ya, ahí surgió la idea, este, busqué un lugar, obviamente tiene que ser un lugar que tenga el espacio adecuado para poder hacer los movimientos y, este, que tenga la altura suficiente para poner los arneses y, pues, ya, de ahí arrancamos. Qué bueno, buenísimo. Bueno, entonces, cuéntame un poco también acerca de cómo fue tu entrenamiento para poder empezar a hacer esto. Claro. Este, pues, mira, yo fui a, bueno, como saben, soy de México. Entonces, yo fui a la Ciudad de México, me certifiqué, este, como entrenadora de Bungie. Mi idea no era yo dar las clases. La verdad es que, si te soy sincera, yo solamente quería como ponerlo y ya, yo no quería dar las clases. Pero, este, empecé a encontrar igual, o sea, gente capacitada, que le gustaba, que le entendía así súper bien al ejercicio, que se le daba, que estaba realmente motivada. Este, la verdad es que encontré un equipo buenísimo de chavas súper lindas y, este, y por azar es el destino, nadie podía dar la clase de los sábados. Bueno, las clases de los sábados. Entonces, en lo que encontraba, en lo que encontraba quién dar, o sea, quién podía dar la clase de los sábados, este, dije, bueno, pues, mientras me las... Las hago yo. Si me las tengo que dar yo, pues, no, no me queda de otra. Y la verdad es que me encantó. Sí. O sea, como que descubrí que hasta eso sí se me daba. Y, este, y la verdad es que sí lo disfruté mucho. Y cuando alguna de las entrenadoras no podía, yo iba y la suplía, feliz de la vida. Claro, buenísimo. Pues, yo sé que el empezar algo nuevo hace que te dé esa motivación, ¿sí? Claro. Tanto no solamente para ti, pero lo bueno es de que estás empujándote. Fue algo que te dio las cosas del destino, que te dio no solamente para que hicieras un negocio, para que prosperaras, pero también te está dando esa parte natural que debería estar en nosotros como humanos, es de hacer ejercicio y mantenernos bien, ¿no? Ese balanceo del que siempre hablamos, de siempre tener el ejercicio como algo que viene con nosotros. No algo opcional. Entonces, el que tú la hayas incorporado a tu vida es súper, súper chévere, porque eso hace que tú veas la vida diferente y tanto, bueno, sé que tienes dos hijos, entonces es importante que ellos vean eso también, porque de ahí le tomas, le muestras a ellos que la vida con ejercicio es lo normal. Claro. Entonces, es súper, súper lindo que puedas hacer no solamente tu negocio de esa manera, pero a su vez que tú misma te puedas cuidar con él. Es un doble, doble beneficio, ¿no? Sí, claro. Y aparte, como bien decías, es como adoptarlo a tu estilo de vida y, bueno, también como, leí una frase que se me quedó muy grabada, es, yo hago ejercicio porque quiero mi cuerpo, no porque lo odio. Entonces, es como la motivación y el enfoque cambia completamente, es, o sea, no es de, ay, no me gusta cómo me veo y por eso voy a hacer dieta y voy a hacer ejercicio y me voy a aplicar. No, 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 al contrario, porque quiero, o sea, quiero estar sano, porque quiero estar bien, porque me quiero, entonces busco hacer ejercicio, comer balanceado y entonces ya, como bien decías, ya no se vuelve algo tedioso, ya no se vuelve algo que estás haciendo a la fuerza y que estás haciendo porque te sientes mal, al contrario, lo haces porque te haces sentir bien. Y eso hace que se vuelva parte de tu estilo de vida. Por supuesto, esa es la idea. La idea siempre es buscar cosas que te llamen la atención. Digamos que pronto empezaste algo diferente, ¿no? Y lo probaste y trataste y definitivamente eso no es. Entonces, no es de que te empujes, como tú misma decías, no empujarte a hacer algo que no te gusta, porque igual eso hace que todo lo que estés haciendo tenga una terminación. Claro. Entonces, tú sabes que si lo haces, entonces vas a empezar, de pronto vas a tomar, digamos, que tienes una meta específica y de pronto llegas a esa meta y ya, se terminó, hasta ahí llegó. No, sino que en este momento estamos hablando de que puedes seguir en tu vida como algo que te apasiona. Exactamente. Sí, y que te da alegría y que es algo que tú buscas y que esperas con ansias y que después dices, ay, me siento bien. Exacto. Que al final dices, wow, qué bueno que lo hice. Sí, exactamente. Esa es la idea. Bueno, me alegra mucho. Ahora, no sé, Guille, tú por casualidad tienes algunas fotitos por ahí para más o menos mostrar. Sí, están pasando. Sí. Sí, están hablando. Ah, sí, perfecto. Gracias, Guille. Entonces, ahí se han dado cuenta que lo que se trata con el arnés, de pronto hay unas fotitos tuyas volando. Muy interesante, chicos. Es algo que cualquier persona lo puede hacer. Entonces, tienes, ¿cuál es la edad mínima para hacer este ejercicio y cuál es la edad máxima, si es que hay? Ok, pues realmente no hay, a partir de que te quede el arnés, no hay edad mínima o máxima. Más bien es que no tengas ninguna condición médica que te impida hacerlo. Las clases en mi estudio están diseñadas para adultos. Entonces, eso también es importante. O sea, también lo pueden hacer niños. De hecho, a veces llevaba a mis sobrinos y a mis hijos y les encantaba. Pero el chiste es que la clase esté diseñada para, ¿no? Entonces, es muy diferente cómo se da una clase para niños o para adolescentes o para adultos o para adultos mayores. O sea, tenemos gente igual haciéndolo de más de 65 años, de más de 70 años incluso. Y les encanta. Y obviamente la dinámica es diferente. No vas a poner a ser a un niño de 10 años a una persona de 80 años. Pero vaya, de que se puede, se puede. Los ejercicios obviamente tienen que ser adecuados. Pero sí, realmente cualquiera lo puede hacer. Todos pueden literal correr y brincar y como que suspenderse en el aire por dos segundos. Y eso es lo que a la mayoría de la gente, lo que más le gusta. Es ese sentimiento como de libertad y de aventura y de decir, guau, sí puedo, ¿no? Y entonces el chiste también es que los ejercicios vayan de acuerdo a la edad, de acuerdo a la condición física de la persona y de acuerdo a sus metas. Entonces, vaya, como bien lo mencionábamos, es la mayoría cardio. Entonces, quemas más calorías, pero también te crea fuerza y resistencia. Entonces, es como una combinación muy padre porque realmente es una disciplina muy completa. En donde cualquiera lo puede hacer y vaya, cualquiera puede tener como que esa satisfacción de decir, guau, lo logré. Exacto. Bueno, yo estaba aquí pensando, cuando tú tienes esta modalidad, entonces tú estás enfocada en adultos, pero entonces hay, de la manera como está creado el Bajin, tú puedes escoger modalidad, por ejemplo, certificarte para niños o certificarte para mayores o para, ¿me entiendes? Para personas más de la tercera edad o algo así o no hay de eso para... Según yo tengo entendido, te certificas y ya. Y ya, ok. O sea, puedes dar, o sea, puedes ser instructora o instructor y no hay como que una rama específica para niños o adolescentes o adultos que, en mi opinión, yo creo que, pues, sí debería de estar un poquito más especializado. O, ¿sabes qué? Sobre todo porque al trabajar con niños, sobre todo, pues, tienes que hacerlo, o sea, no tienes que hacerlo tan intenso. Claro. Entonces, y también tienes que tener mucho cuidado porque, pues, obviamente los niños se emocionan y se alocan y se avientan. Entonces, no quieres que vayan a chocar en algún momento o vaya, que vaya a pasar algún accidente, ¿no? Claro. Yo creo que por eso, yo me enfoqué en adultos. O sea, sí había veces que, que a lo mejor mamás llevaban a sus hijos o hijas, este, más pequeños, bueno, a lo mejor de, a partir de los 11 años. Yo decía, ok, no hay problema siempre y cuando venga la mamá y me firme su responsiva y no haya problema, ¿no? Claro, sí, porque igual es responsabilidad de los padres, ¿no? Es una responsabilidad grande, sí. Entonces, este, vaya al hacer eso y las personas que iban con sus hijos vayan. Muy responsables, sí, exacto. Sí, y estaban muy conscientes también. Y también era lo que, lo que comentábamos, les decíamos igual a las, a los niños o niñas que lo estaban haciendo, o adolescentes, Entonces, si en algún momento sientes que va muy rápido la clase o que te sientes así como que no te gusta, para inmediatamente, avísanos y la bajamos, ¿no? O sea, es cosa de ir, ir adaptando. Claro que sí. Cuéntame, la, sé que, bueno, obviamente, si puedes explicar un poco dónde van colgados los, 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 los arneses o los, 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 los bungee, bungee. Así, ¿qué espacio tienes, por ejemplo, de una persona a la otra que después nos van a coger? Claro. ¿Sí? Pues nosotros teníamos un radio de metro y medio entre cada liga. Tenemos un total de doce ligas. Y la idea es, bueno, obviamente dependiendo de cuántas personas tengas en la clase, si están todas llenas, no hay problema. Obviamente la dinámica cambia un poquito, sobre todo a la hora de saltar. Lo que podemos hacer es hacer movimientos más cortos y todos súper parejitos. Asegurarnos de ir como que a un ritmo adecuado para ir todos exactamente coordinados y coordinados. Coordinados o si no, aquí se arma una, total. Entonces, sí, definitivamente. Entonces, era muy importante, este, y obviamente tú veías como que la dinámica. Había grupos que, que lo hacían así súper perfecto y había algunos que de repente había alguna que otra personita que como que no se le daba. Entonces, sin problema, cambiabas como que la dinámica para que todos estuvieran seguros. Seguros, claro que sí. Y este, y también depende del nivel que tengan. O sea, si es la primera clase, pues obviamente no los vas a poner a hacer ocho santos. Sí, claro, la locura de una vez o la vuelta carnero como la haces tú, la vuelta carnera. Sí, entonces, pues eso en la primera clase no se hace, pero, pero sí se puede, o también lo que se puede hacer es este, dividir al grupo. Entonces, por ejemplo, si tienes todas las ligas ocupadas, entonces hacemos, ok, de aquí para acá y hacemos este ejercicio, hacia esta dirección y los demás nos hacemos hacia atrás y luego de aquí para acá. Y es padrísimo porque mientras, como que todos se involucran, entonces mientras le, le, todos los demás estamos echándole porras a los que lo están haciendo y se vuelve una dinámica muy, muy divertida. Buenísimo. Y dime cuánto es el espacio que tienes del piso a tus pies. ¿Quedas colgando o quedas con los pies abajo? No, no, no. Tus pies tienen que tocar el piso siempre, definitivamente. Ok, bueno, ok. Yo no tocaría el piso, eso te lo aseguro. Bien chiquita que estoy, sin color, olvídate. No, estaría yo así. No, te juro que tú también tocarías el piso. Ok, bueno. Este es bien plantado, este, y bueno, depende de qué tan arriba o qué tan abajo te pongas el arnés, si te lo pones muy arriba, pues puedes volar más. Entonces tú corres, saltas y el arnés como que te carga, ¿no? Sí. Y, pero si vas a hacer ejercicios boca abajo, no te conviene estar tan arriba porque entonces sientes que se te entierra hasta... El arnés. Entonces, el chiste es encontrar como que la altura apropiada para que puedas hacer todos los ejercicios y sin que te lastime o sin que te sientas incómodo. Pero, por ejemplo, para hacer la rodada de carro sin manos, ahí sí tienes que estar más arriba, o sea, hasta arriba de lo normal, en donde tus pies apenas y tocan el piso para que ahí sí el arnés te cargue y entonces tú puedas girar, aventar tus piernas y este, y lograr hacer la rodada sin manos. Ah. Sí, dependiendo del ejercicio. Depende del ejercicio, ok. Entonces, ustedes cuando antes de empezar una clase siempre revisan que todo el mundo tenga el arnés. ¿Cómo se hace esa parte de seguridad? Porque yo sé que mucha de la gente va a tener el miedo de saltar y que salgan volando, ¡puh! Sin el arnés, sin el cauchito arriba. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para asegurarse que todo el mundo... ¿Cuál es el procedimiento tuyo en ese momento? Claro. Mira, primero llegamos y colocamos el arnés, nos aseguramos que todos lo sientan cómodo, ni muy apretado, ni muy flojo. Luego los colgamos y nos aseguramos que tengan la altura. Entonces, para checar eso, tienes que hacer una sentadilla, una lagartija, como que empezamos con unos ejercicios así como pequeños, leves, y les preguntamos cómo se sienten. Y entonces, igual, o sea, ha habido personas que a lo mejor al principio empiezan muy bien, sobre todo los de clase muestra, que como que todavía no le agarran bien la onda. Y al principio a lo mejor dicen, ¡ah! Aquí está perfecto. Y a lo mejor cambiamos de ejercicio y dicen así, ¡no sabes qué! Mejor súbeme o mejor bájame. Entonces, los subimos o los bajamos hasta que ya quedan perfectos. ¿No te ha pasado que tengas a alguien que vaya totalmente diferente a los demás? Sí, porque eso se ve súper chistoso ver una persona brincando para un lado y las otras seis o siete para el otro lado. Sí, sí, sí. ¿Qué te ha pasado? Ah, pues como en todo. No todas las personas tenemos la misma coordinación. Entonces, cuando ves que a alguien como que le cuesta un poquito de trabajo, pues puedes como que bajarle como que a toda la clase y como que practicar todos juntos. Así de, a ver, vamos todos juntos. A ver, un pasito, otro pasito. Y entonces vamos así como que poco a poco hasta que como que ya la agarran. Si aún así no la agarran, entonces podemos hacer, aunque seamos popos, podemos igual dividirlo por grupos. O sea, sí, a ver, primero vas tú y luego vas tú y luego vas tú. Exacto. Porque si no, se te desastró. O si no, le dices, uy, ya reconozco ese que no tiene nada de entretenimiento, pongámoslo en la esquina. Básicamente. Venga, venga, este es el tiempo inapropiado. Vení, vení. Pero obviamente tiene que ser como muy delicado, ¿no? Muy total. Para no hacer sentir a nadie más. Esa es la idea, ¿no? Sí, el chiste es que todo el mundo lo disfrute y que se sientan bien, ¿no? Pero sí, sí, se le pasa. Sí, se le pasa, yo me imagino, porque bueno, yo sé, no sé si sabías, yo doy clases de ejercicios. Entonces, lo mío solamente son 10, 15 minutos de, digamos, de música latina y es donde estamos en el calentamiento, que es la primera parte. Y obviamente depende de cuando yo me paro y tengo 6, 7, 8 personas al frente mío y empiezo la primera mano y todo el mundo hace para el otro lado. Entonces, ya sabes como que, ok, entonces, de pronto este grupo no es para hacerlo coordinados todos, sino hacerlo de pronto o lo más básico o cambiarle un poco la modalidad de lo que ya tenías planeado. Porque, bueno, como instructora, uno siempre tiene que esperar esa clase de personas y cuando te pasa eso, tienes que improvisar. Claro. Sí, entonces las improvisaciones son, todo depende del que te llegue, ¿cierto? Y a veces, no, me imagino que tú has tenido una clase que viene muy seguidita y ta, 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 pero un momento o otro llegó el día que donde supuestamente estaban todos los que normalmente van y no hay nadie y hay otros que son totalmente diferentes y te tocó cambiar todo sin pensarlo. Claro. Entonces, ¿tienen esa, en el momento que hiciste tú, el curso para, te explicaron, te enseñaron toda esa clase de cosas o viene con el instructor y con la persona ya? Porque también hay instructores, ¿no? Sí, claro. No, pues mira, realmente yo creo que eso depende mucho del instructor. Por ejemplo, nosotras, este, que éramos tres personas diferentes, este, pues cada una teníamos nuestro propio estilo. Entonces, la clase de una y la clase de otra eran completamente diferentes y, este, y pues obviamente nos teníamos que adaptar a, y a lo mejor sí, como dices, o sea, tú ya tenías la idea así de, bueno, ok, si van a venir estas personas, perfecto, les voy a poner esto y esto y esto y esto. Y a la mera hora llegaba alguien que, pues no, ¿no? Entonces era así como de, ok, tengo dos opciones. O decirle, tú haces esto y tú haces esto, o integrarlos y mejor hacemos otra cosa y vemos cómo vamos progresando. Pero, ¿sabes qué? Eso también es, es divertido. O sea, que te salgan como que esos retos y poder decir así de, no era lo que tenía pensado, pero estuvo increíble la clase. Sí, exacto. Es como muy gratificante como instructora. Este, y sí, definitivamente cada instructor tiene su, pues su, su método y su, su dinámica, claro. Bueno, entonces, pues eso también es, es como parte de ese crecimiento, de poder adaptarte y poder salirte de lo que ya tenías pensado. Claro que sí. Bueno, entonces escucho que tienes, son las, son chicas, las que te, en tu lado, ¿no? En tu, en tu. Sí, en mi estudio. En tu estudio tienes, son puras chicas. Cuéntame un poco acerca de los chicos. ¿Qué clase de allegamiento tiene esta clase de ejercicio con hombres? ¿Y cómo ves tú el, el cambio de un, de un hombre llegando a hacer un ejercicio y empezando a, no sé, después de dos, tres meses estando con, con el mismo procedimiento? El cambio de la, del hombre en sí, porque bueno, ahora, lo pregunto así, porque como saben ustedes, para nosotros como mujeres, el cambio es mucho más lento. Para el hombre, el cambio, si lo hacen constantemente, el cambio del hombre va a ser mucho más rápido y, y se les va a notar más. Claro. Entonces, por eso te pregunto, me imagino que la mayoría de, tanto de, de, la mayoría serían muchas mujeres y debes tener hombres porque he visto videos que es donde tienes hombres. Cuéntame un poco de, de la experiencia de esos hombres en esta clase de, 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 de modalidad. Ah, pues sí, como bien dices, bueno, las clases son mixtas, pero sí, definitivamente tenemos más mujeres que hombres. Ah, a los hombres como que a veces siento que les da pena. Ajá. Entonces, como que van y como que les da así como que al principio y después, bueno, les encanta. Y, o sea, son los más aventados. Entonces, o sea, un hombre puede volar así como Superman y se avienta y regresa y, y como que tienen más fuerza. O sea, entonces, es padrísimo verlos trabajar, la verdad, porque como que lo hacen con muchísimas ganas y mucha intensidad. Y sí, como dices, como van a progresando, este, después ya pueden hacer así como de las, las, este, dominadas así con, con una sola mano. Ajá. O pararse de cabeza y, este, no sé, o sea, como que adquieren mayor coordinación. Claro. Definitivamente. Y, y sí, o sea, obviamente un hombre que hace ejercicio, se le va a notar muchísimo más rápido que a una mujer. Ajá. Entonces, si notan su cambio así como mucho más rápido. Ajá. Y les gusta mucho, les gusta mucho y, y muchas veces también me, me gustaba que iban luego en parejas o en familia. Tenía una familia padrísima que iban mamá, papá y sus tres hijas. Wow. Era increíble esa clase porque, digo, aparte de todos los demás que llegaban a la clase y como que los veían y así como que echar relajo entre familia y hacer ejercicio y el papá súper motivado. No, no, padrísimo. La verdad es que de esas cosas que dices, qué padre, ah, súper motivante. Súper. Ya te sigo preguntando más. En este momento queremos decirle a Guille si nos puede poner un poquito de, de, de propaganda y ya volvemos, ¿ok? La comunidad cristiana y del al monte de santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lounge en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Hola, yo soy Tadoda A, Dr. Stacy. I'm Dr. Stacy Cooper. I'm the author of Heal Your Health, and I have a special offer for you. I also utilize the Quantum Biofeedback Resonance Scan, which is a non-invasive tool to see how your body's functioning on the inside before signs and symptoms show up. To receive $50 off the scan, simply mention Rosemary Sanchez and the program El Blando and Tere Mujeres, Talking Between Women, and this way you will receive $50 off. I'm working together. To my client, I have a wonderful group of professionals that I work with, as a lawyer, mortgage broker, home station, painters, and I love to provide the information to my clients as well. Hola a todos. Volvimos acá en Ejercítate con Angie con nuestra invitada especial Maribel. Así que estábamos hablando acerca de su modalidad de ejercicio y de cómo puedes mantenerte en forma de maneras diferentes. Y esta me pareció muy interesante. Como se han dado cuenta, pueden mirar las fotos, pueden ir a, vamos a pedirle a Maribel que nos cuente un poco de su Facebook o de la manera como lo pueden ubicar y para que aprendan un poco más. Porque la idea es, y como habías dicho tú, también está aquí en Canadá. De alguna manera las personas de aquí en Canadá puedan averiguar un poco acerca de esta modalidad. Y obviamente estamos en México, en Puebla. Así que pues, es Puebla, ¿cierto? Sí. Entonces allá también pueden ir en cualquier momento y participar y de pronto probar y ver que es una modalidad muy interesante que te puede dar lo que tú estés esperando de ejercicio y que sea algo que lo puedas hacer como estilo de vida. Así que cuéntanos un poco dónde queda tu información, a dónde pueden llamar para que averigüen precios, todo esto. Pues estamos en Plaza Valeta. Es una plaza que está al sur de la ciudad. Está súper bien ubicada. Tiene mucho estacionamiento gratis. ¡Uh! ¡Buenísimo! Y este, y pues bueno, tenemos horarios de lunes a viernes. Empezamos a las 7 de la mañana. Tenemos clase de 7, 8, 9 y 10 de la mañana. ¡Wow! Y luego de 6, 7 y 8 de la tarde. Este, y los sábados solo tenemos de 8, 9 y 10. Entonces está perfecto para comenzar tu día o para cuando sales de trabajar o si los sábados tienes este, un ratito libre en la mañana. Está buenísimo. Puedes ir a 1, 2, 3, 4 o todos los días de la semana si tú quieres. Este, los rangos de precio, este, empiezan desde los 650 la mensualidad hasta los 900 pesos mexicanos. Sí. ¿Cuál es la aclaración? Dependiendo del número de clases que tomes. La clase muestra es completamente gratis. Y si quieres también puedes ir a una clase suelta. Si de repente ya no tienes así como que, o si tus tiempos son como muy cortos o muy medidos o no estás seguro de poder ir a todas las clases, este, pues vaya, puedes ir a la clase suelta. También la ventaja que tenemos es que no tienes que, a fuerza no tienes que poner tu horario así de voy a ir lunes, miércoles y viernes a tal hora. O sea, tú puedes darte el tiempo que tú quieras y decir, ¿sabes qué? Me mandas un WhatsApp o un mensaje por inbox de Facebook así de, oye, ¿sabes qué? Porfa, apártame para hoy a las 8 de la noche. Y entonces yo te anoto y ya tú puedes ir a tu clase perfecto. Anótame mañana a las 7. ¿Qué quieres decir con una clase suelta? Ah, la clase suelta es cuando no pagas la mensualidad. Entonces, a lo mejor tú estás muy consciente de que a lo mejor no tienes tiempo de ir X número de veces a la semana. Entonces, cuando tú tienes tiempo, tú vas y si ya tomaste tu clase muestra, pagas tu clase suelta. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias Maribel. Fue un encanto tenerte conmigo hoy en Ejercítate con Angie. Estamos acá listos para verte el próximo martes, no te lo pierdas, 8 de la noche con 2 en línea TV, doblemente espectacular. Los queremos mucho y los esperamos el próximo martes a las 8. Chao.